¿Quién de ustedes tiene el valor para enfrentarme? Simplemente estoy cansada. Voy a dormir, luego hablamos, ¿sí? Escucha, algo te ha traído aquí. Llámalo como quieras. La suerte, el destino, un caballo, da igual. Así que he tomado la decisión de confiar en ti. Estás buscando a tu muñeca, ¿verdad? Pues el cuerpo está allí y la cabeza quedó destruida. ¡Buenos días, Thor! ¡No!